El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que México lo está haciendo mejor de lo esperado para detener el flujo de migrantes indocumentados que se dirigen a Estados Unidos. Durante una entrevista vía telefónica que concedió el mandatario norteamericano al programa Fox & Friends, que se transmite en la cadena de televisión, anunció que Tom Homan, conocido por su lineadura en materia migratoria, se convertirá en el zar de la frontera y responderá de manera directa a él. Cabe recordar que el presidente Trump iniciará la próxima semana su campaña por la reelección y señaló que la figura de tercer país seguro no está descartada para México. Sin embargo, Trump afirmó que los mexicanos lo están haciendo muy bien y reconoció que sus expectativas han quedado rebasadas de manera positiva. México y Estados Unidos cumplen una semana de haber acordado medidas para controlar el flujo migratorio. Notimex Fin ¡Gracias!